La Embajada de España informó que ha actualizado los requisitos de ingreso a esa nación procedente de Nicaragua. Desde el 21 de mayo del 2022, las personas mayores de 12 años pueden ingresar a territorio español presentando uno de los siguientes documentos. Certificado de vacunación contra la COVID-19, expedido por autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos, estas vacunas son Pfizer, Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm. El certificado de diagnóstico negativo PCR o antígenos, que es la prueba de amplificación del ácido nucleico molecular conocida como PCR y que es utilizada para detectar la presencia del SARS-CoV-2. La muestra debe tomarse dentro de las 72 horas anteriores a la salida del vuelo. El certificado de prueba diagnóstica deberá incluir al menos la siguiente información, nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la muestra, tipo de test realizado y el país emisor. Certificado de recuperación o prueba de que se ha superado la enfermedad, expedido por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica tipo NAD con resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. Desde el 24 de febrero se aceptan certificados basados en test rápido de detección de antígenos con resultado positivo, además de los basados en pruebas PCR. En el caso de los menores de 12 años que viajen a España acompañado de sus padres, no necesitan estar vacunados. Tampoco necesitan presentar ninguna prueba diagnóstica, únicamente el formulario de control sanitario. El documento oficial resalta que además de los requisitos sanitarios se debe llevar a mano la documentación que haga constar el objetivo de viaje como turista. Explican que la decisión de permitirle embarcar en la aeronave depende de la aerolínea, de conformidad con la interpretación que ésta hace de la norma vigente. La competencia para permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros por España depende del Ministerio del Interior. Por otra parte, la pandemia de COVID-19 hace que la normativa sea actualizada constantemente. Marcos Medina, Noticias 12.